saludos nuevamente amigos de youtube soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este Jeep Grand Cherokee Trackhawk que supera los 800 cv de potencia gracias a OCT y bueno como sabemos el salvaje todoterreno norteamericano que el cual es fabricado por Fiat Chrysler Aeromobiles a través de su marca Jeep pasa por la mano de este especialista para mejorar el rendimiento de su bloque tipo V8 y bueno hablemos un poco de aquello bueno cuando se habla del Jeep Grand Cherokee Trackhawk Trackhawk quiero decir se hace del SUV más potente que existe actualmente en el mercado de manera que cualquiera se conformaría con su más de 700 cv de potencia bueno sin embargo siempre va a haber gente inconformista que piensa mejorar el rendimiento de esta máquina y para este grupo el llamado OCT tiene la solución bueno es un preparador suizo que ya sorprendió el año pasado cuando se encontró por primera vez con un Trackhawk al que exprimió para sacar unos 600 cv adicionales de su tipo V8 bueno por aquel entonces únicamente estaba disponible la Stage 1 es decir un primer nivel de potenciación que se complementaría más adelante con otra configuración mucho más salvaje ese día ha llegado y la compañía acaba de anunciar la Stage 2 o lo que es lo mismo una serie de vitaminas para superar los 800 cv de potencia bueno pero antes de entrar en detalle con la nueva especificación es hora de recordar las cifras originales de un Grand Cherokee que tiene bajo su capó un profulsor sobrealimentado tipo V8 de 6,2 litros se trata de la misma mecánica que impulsa a los modelos Challenger y Charger SRT Hellcat es decir una unidad que arroja sobre el pavimento unos impresionantes 717 cv de potencia y tiene un par máximo de 875 nm toda esa potencia se envía a cada una de las cuatro ruedas mediante una caja de cambios de tipo automática de 8 marchas bueno bueno con la Stage 1 presentada el año pasado el bloque tipo V8 se beneficiaba de un mapa motor más agresivo para desarrollar una potencia que tenía 819 cv y como par máximo tenía 950 nm suficiente como para que el SUV acelerara de 0 a 100 en 3,2 segundos sin embargo al añadir a la ecuación de serie mejora tanto en el compresor volumétrico como en la transmisión el Trackhawk ahora declara unos salvajes 888 cv de potencia y ahora como par máximo tiene 1000 nm por lo que solo necesita 3 segundos para cubrir el 0 a 100 y su velocidad máxima supera los 300 km por hora en circunstancias normales siempre que se habla de proyectos tan espectaculares como este se finalizaría estas líneas hablando de otro tipo de mejoras aplicadas sobre la carrocería sin embargo en este proyecto no se hará ya que OCT ha preferido dejar intacta la imagen del SUV norteamericano y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao